¿Cómo juzgas esto que acaba de darse a conocer respecto a la liberación condicional de los de ocho militares vinculados con la desaparición de los estudiantes? Mira, pues para nosotros es preocupante, PPA, vemos que es una farsa en la justicia y es una denegación al acceso a la justicia por parte de los padres y madres de familia de los 43, puesto que en la vida de los hechos ya implica que los militares están en libertad. Si bien es cierto, hay un proceso, pero bueno, en la vida fáctica ellos gozan hoy en día de libertad y consideramos que fue una resolución parcial, sesgada, en la que la autoridad judicial está favoreciendo a los militares. Entonces creo que hoy en día en este país es eso lo que está sucediendo con el caso Ayotzinapa, es una muestra del empoderamiento que el Poder Ejecutivo le ha dado al Ejército Mexicano. Exactamente, por ahí van ustedes, en su juicio lo consideran entonces una traición, una traición del gobierno de López Obrador. Sí, lo consideramos así como una farsa, una farsa de detener a los militares, hacer toda una faramalla diciendo que ahora sí ya están detenidos, ya está procesado, ya está habiendo justicia y mientras tanto existen estas triquiñuelas legales, este cambio de medida cautelar mediante el cual ellos en la vida fáctica, como te decía, están en libertad. Esa es una farsa, la cual obviamente condenamos a todas luces y en todas sus formas y por supuesto va a haber respuestas próximamente. Ustedes, a eso me ganaste la pregunta, ¿cuáles serán las reacciones, la procedencia? ¿Qué van a hacer ustedes luego de esta decisión anunciada? Pues mira, vamos a valorarlo primeramente con las madres y padres de familia, pero hay mucha molestia y va a haber reacciones de protestas próximamente. Reacciones de protestas próximamente es lo que puede llegar a ocurrir. ¿Sienten ustedes finalmente que no hay voluntad política para resolver finalmente la desaparición de los normalistas que les falló el presidente de la República, quien prometió al principio de su gobierno llegar a la verdad verdadera? Sí, mira, sentimos nosotros que pues estas son señales funestas de que se está incumpliendo el compromiso del presidente, que se está incumpliendo la palabra, que hasta se creó un mecanismo especial, un mecanismo de justicia transicional para poder encontrar la verdad como es la Comisión Federal del Acceso a la Justicia. Y no solo no logró sus propósitos, hoy en día tenemos un comisionado ahí con poca, con parcialidad total y a expensas de lo que dice el presidente, pero no solo eso, sino que pues ya no se ha continuado profundizando en los procedimientos contra los militares, principalmente cuando la investigación fue a dar ahí, pues ahí está el gran obstáculo hoy en día y lo estamos viendo con estas liberaciones. ¿Te extrañan, extrañan a Alejandro Encinas? Pues no, no extrañamos a Alejandro Encinas, más bien lo que nos preocupa es que de inicio, de verdad, Pepe, en el proceso de investigación, estamos hablando de 2018, 2019, 2021, teníamos nosotros una Comisión para el Acceso a la Justicia fortalecido, con un liderazgo que ejercía Alejandro Encinas ahí y que también tenía las facilidades para poder operar, porque hasta ese entonces todavía parecía que la voluntad política del presidente caminaba, eso también se lo permitía y Alejandro Encinas podía maniobrar y podía impulsar la indagatoria, pero llegó en el punto que ya tampoco él pudo porque el presidente ya no quiso. Exactamente, y el presidente ya no quiso, o dices tú, por la presión del ejército, de las Fuerzas Armadas. Sí, claramente, por la presión del ejército, por la presión de las Fuerzas Armadas, que ellos ya no estuvieron dispuestos a que se les siga colocando en el banquillo de los acusados, seguir apareciendo como procesados, investigados en el caso Ayotzinapa, cuando toda la información, toda la prueba disponible hoy en día en la indagatoria apunta a su responsabilidad, por lo menos ahora, de manera indirecta, y hasta con algunos indicios de manera directa, que indicios que tendrían que investigarse. ¿Viene otro portazo a Palacio Nacional, Bidulfo? No, pues eso no lo podemos nosotros decir, eso y a veces ya las protestas son al calor de las mismas, surgen a veces actos de protestas que nosotros también a veces no quisiéramos que acontecieron, pero lo importante de esto es que hay inconformidad, ¿verdad, Pepe?, que ahí no se está de acuerdo como está actuando la justicia en este país. Te agradezco mucho, Bidulfo, el que nos hayas tomado la llamada telefónica y comentado libremente todo este punto de vista que tienen ustedes por allá. Gracias, Pepe, buena tarde, hasta luego. Hasta luego, gracias a ti, Bidulfo. Rosales, representante legal de algunos de los padres y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, preparados, vienen más reacciones, no quiso decir cuáles, hasta no tener el consenso de los afectados para saber cuál va a ser la reacción a lo que consideran una traición del gobierno de la República que se dejó presionar por el ejército mexicano para liberar a estos ocho militares que estaban en la prisión, acusados de delincuencia organizada y desaparición forzada. Ya los habían liberado en enero, sin embargo, los volvieron a recapturar para imputarles el delito de delincuencia organizada y ahora la justicia decide que pueden seguir su proceso en libertad de carácter condicional a estos ocho militares vinculados con la desaparición de los normalistas.